La primera medida de seguridad y la más importante es la conciencia La conciencia y la responsabilidad de cada quien De nada vale desplegar helicópteros, ambulancias, hombres, mujeres, etc. Si quien va manejando no tiene la conciencia y la responsabilidad El llamado es a la familia, a los conductores, a los padres, a los representantes Estar vigilantes o ser, sí, estar vigilantes De los niños, niñas que se están bañando en las playas A los conductores Precaución